Igual que la isla, fíjese que el otro día dice que le llevaron a regalar un paquete de comida del gobierno, no sé cómo fue la cosa. Y después andaba desesperada buscando la caja y dice, ay, mira, a toda la gente le han salido 50 dólares ahí en la caja, venían pegadas. Y yo la fui a buscar a todos lados y ya la botaron. Imagínense. La isla, ¿así dijo que todo? Y yo decía que venía pegada con mi frío. Y yo revisé en mi caja y no venía. Le metí fuego, papi, botón, quemó el pisto. Yo no he visto que la mayoría de personas le han dado y han hecho aquí. No, no, no dice de qué vería. La isla dice que el dúo preguntaba a todas las vecinas y a todas las veías. Yo tampoco, pero la isla dice que sí. ¿Vas a creer que van a regalar dinero en efectivo? No, pero a mí me gusta guardar cositas así porque. Aquel papelito que me regaló él con la maleta, lo tengo guardado y pegado. Y también tengo una de las rosas que venían ahí. Dice cada y pegada. Igual el papelito ese lo voy a guardar y ese también. Soy así de guardar detallitos. Ok. Vaya. Entonces, Arca, la verdad que de un cumpleañito se fue a un gran cumpleañote. De un cumpleañito humilde se fue a un gran cumpleaños. Menos mal que el otro año no quería ser más grande todavía. Más grande que esto. Yo decía que era humilde porque según yo, vaya, imagínese el pastel. El pastel no sabe mis planes tampoco. Hablando de pastel, vamos a partir pastel también para que puedan desmontar las chicas, las señoras. No, nosotros, la comida va a ser lo último para nosotros. Acorda que tenemos que hacer más cosas ahora. ¿Por eso? ¿Hay invitados? Claro. ¿Por nosotros? Y aparte que ellos ya tienen que desmontar las cosas y llevárselas. Ah, pues por ahora sí vamos a poder dar la postre, va. Ah, no. Ajá, vaya, eh. La bacteria. Vaya, este, la foto le dejé a Henry, ¿va a tomar foto? Y no a trajeron flash, pues aquí te puede ayudar todo con el celular. No, es que ya va a estar en contraluz todavía. No pensé en luz. No te preocupes. Prendanlo todo. Mi teléfono, a ver, ¿dónde está? Prendanlo todo, por favor. Imagínate, imagínate, la sarca no se mire y se fuera la Wendy. No se ve. Espérame, para que te veas. Vaya, hoy sí. Tendrían que traer una gran lámpara. Deja la Wendy usted, no la ande molestando. Ay, el sarcasmo. Es así con la amiga. Sí, ya ves, ya me quiere. Verás que sí. Se le va a llenar la memoria, bicho. Como que son fans, se mire. Sí, pues claro, hija. Soy tu fan, soy mi fan. ¿Grabes? ¿Todo por dos? Ah, pero si pasamos uno por uno. Ajá. ¡Oh! Empiezan a servir los platos y vamos a caer por ahí. Una grupo de albias, hermano. Tengo hambre. ¿Denle lujo a sapo? Ah, sí, sapo no se mira. Todo negro, eh. ¿Por qué lo transmití? Y así fuera el diablo. Con los regalos. Con mi mamá. Con la foto cerca. Con Javier. Y así fuera el diablo. Y así fuera el diablo. ¡Quitate! Las dos chicas solteras. Ay, no, hombre. Como no está negro ni se mira, desgraciado. Ajá. una mancha vaya entonces ya que es tu cumpleaños y que todavía ha estado un poquito de día poquito, poquito pero es que el pastel va en vivo y quien dice que queremos cantarte Choco está por ahí viera como duele que la maquillan ay hija prepárate para cuando cumplir años vaya prepárate yo no voy a comprar pastel quizás y la entierra y el pastel y la entierra de la cara y el pastel quizás no vio la sorpresa que me hizo Choco para el día en mis 15 y hablaste bravo venga vaya entonces la plaga te canta así estas horas venimos todos con gusto y placer a felicitarte ya viene amaneciendo la luz del día los dio levantate de mañana mira que amar es Dios Que lo mueva Ya queremos pastel Ya queremos pastel Aunque sea un pedacito Pero queremos pastel Y para el postre también Entonces como nosotros vamos de atrás en adelante También el padrino le mandó a regalar que Sea la chilindrina A la norma colgada Entonces Vaya vos primero Para abajo Para abajo Para arriba Para arriba Yo después de que Pero usted no sabe lo que va a pasar Yo recomiendo esta piñata No es apta para niños Y yo te doy un consejo Quitarte los tacones Porque vos vas a hacer la piñatera loca Sapo Pregunta al bichito Tiene pistos Tiene aproximadamente bastante Tiene pistos No se le cae en la cabeza Vamos buenos burros Para abajo Vaya Vaya Hijo de pucha Vamos Kiko Metete este es el froto Chugar Vaya ¿Le van a pegar? A la altura de ella Ponela Me llego Me llego el olor A pobo No le voy a estar Habían pegado Con En tema Desgraciada No pierden nada Lo que venden Lo que venden Dios me Va Y allá el otro pedazo Mira Mira Mírenme 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 Trae muchos porrazos Yo ya sé que traen Yo ya sé que traen Nada Yo me voy a alentar Vaya Les voy a explicar Les voy a explicar Les voy a explicar De qué se trata La piñata loca Niños Es debido a que Hay mucho nuevo Y que no saben De qué se trata Y me dijo Y me dijo el padrino Yo ya no he visto Una piñata loca Desde hace mucho tiempo Así que hay mucho nuevo Como dijo usted Y prosiga Ok La piñata loca Se trata de lo siguiente Es Que Campanita Recomiendo que se quite Golente Se trata de lo siguiente Que La cumpleañera Va a garrotear A lo loco Supuestamente A la piñata Pero el que se meta Y la mal golpea Nadie responde Por él Eso sí Que si quieren agarrar dulces También les va a costar Por ahí Un par de golpecitos Preparen las nalgas Preparen los brazos Preparen el lomo Quiero ver cómo está Bien, bien Ya me dieron un vivo Ah, está bonito Ah, no duele Miren Va que no duele Va Sí duele Vaya Entonces Julio, vení ¿Dónde estáis ahí? Silvia, para acá Julio, vení Ya dale Ya, dale Que no hay niño Ahorita Ya, dale Ya, hoy Dele, dele Pégale Pégale Oh, pero Dale, cerca Pégale Aquí, aquí Aquí, aquí Dale 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 Soltaron A ver pues Me están a agarrar dulces Dele, dele, dele Ahí está, ahí está Dele Dele que ahí lo tiene Dele, adelante, adelante Pégale 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 Duro, duro Dale Más duro Dale Duro Pégale 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 Está gorda Eso, Dios Vamos Vamos Me metes de nuevo Queremos ver Vamos Vamos Que se metan La picha ¿Quién dio miedo? Dale A la picha No la oigo Ajá Cabal Bicho Ayúden a la picha Bicho Ayúden a la picha Limpia Agarrá tu novia Metela La Jenny Frequera ayuda La Jenny Frequera ayuda La Jenny Frequera ayuda Granta Jajajajá Jajajajá Jajajaja Jajajación Dale Dale Jajajajá Le volaron los dientes Jajajajá Jajajajá Yo lo pulse Yo lo pulse Ay